A 66 personas que pagaron 19.942.500 pesos la recaudación. Primer partido de la U, eliminado en Copa Libertadores de América. Y pese a todo, Carlos Alberto, muy buena concurrencia. Es buena respuesta del público. Después de hoy he llorado tanto. Don Néstor Mondría, Salas, Castañeda, el comienzo del partido. Jugando Salas, la marca Galdámez, el disparo y Rabaida. No muy sobrio la vestimenta Rabaida, José Ramón. Sí, la verdad que sí. Se notaba clarísimo. Hay una pelota que salva, Valenzuela. No, no, no. Valencia. Y de la misma raya, José Ramos, el saldo de inglés español. Exactamente. Afortunadamente, hizo todavía un jugador en el arco y logró sacar ese buen cabezazo por parte del entrelobo. Valenzuela es número 8. Atención, Castañeda, el marotazo de Rabaida. Atención, Castañeda, registramos la jugada. Otra llegada del cuadro de la U de Chile. Salas. Juan Carlos Ibáñez, que tuvo una buena reaparición ayer en Ancamacho. Está acostumbrado a hacerlo y fue uno de los artífices de este triunfo azul. Apareción de Arturi, González adelantado y el protero Sergio Vargas, el arquero azul. Ahí en el gol. Y ahí aparece Valencia, en el contraataque con toda la velocidad, recuperó su nivel Esteban Valencia. Lo marca Mardones. Monardes, perdón, el remate, el marotazo. Y ahí atropella muy bien Salas para marcar el 1-0 Hernán Camacho. Bueno, a esa altura ya, no es cierto, Universidad de Chile estaba sentando un precedente importante. El juego Valencia con las luces encendidas. Y la culminación de esos primeros 15 minutos de juego con el gol de Marcelo Sala. Ahí estamos retirando a José Ramón la jugada y el gol de la U de Chile. No entendí eso del juego con las luces encendidas. Está el tínico de Costa, un gandurín de Española. Hurtado, el colombiano. Pero débiles remates vienen. ¿Qué le parece Hurtado hasta este instante, José Ramón? La verdad es que ha mostrado harto en el partido contra Correloy. Y por lo tanto en el partido de la U ha jugado bastante bien. Pensemos que es segunda semana que está en Chile con la Unión Española. Yo creo que tendría que quedar bastante más, un buen jugador. Y termina así. Estamos ahora con la segunda etapa, Valencia. Hay una falta, una posible falta ahí. Hay una falta ahí, clarísima. Hurtado, atención con esta jugada, Hurtado. Y la falta de traverso, castigada por el señor Mondría. José Ramón lanzamiento penal para Unión Española. Bueno, ahí un poco demuestra Hurtado lo que sabe. Es una muy buena finta. Y va a traerse sobre él y le comete un penal claro y dice... Está de cabeza a la piscina. Hernán, para su gusto, fue penal. Mire, la verdad de las cosas es que dio penal, pero yo no lo vi así, ¿eh? Galdámez. Entonces, minuto 48, queda el marcador 1 a 1 ante buena ejecución del lanzamiento penal, José Ramón. Muy buena ejecución. La verdad es que Pablo Galdámez es el segundo penal que convierte y muy bien ejecutado. Ahí, tarjeta. El acercamiento fue a falta contra Valencia. Otra tarjeta, una falta, un tiro libre, cae Castañeda, Víctor Hugo. Atención con este tiro libre. Rebota en el travesaño, da en la espalda del portero y se salva. Vamos a reiterar todo el tiro de Castañeda, Hernán Camacho. Fue muy bueno el tiro de Castañeda, mala suerte para él, porque faltó el milímetro para que la pelota hubiese entrado. No quiso entrar, pero Universidad de Chile igualmente estaba jugando bien y mostrando una superioridad que después se iba a concretar en goles. Mardones, habilitando a Castañeda. Hay un rebote ahí, aparece Valencia, atención con Valencia. Prepara un centro Valencia. Se divierte contra el fondo, saca el centro medido para Juan Carlos Ibáñez y el golazo para la U de Chile, Hernán Camacho. Se veía venir por los de Ford que estaba haciendo Valencia, ¿no es cierto? Ahora acertó muy bien ese centro, muy medido, arremetió el bombero Ibáñez y la segunda cifra de Universidad de Chile. Segundo Valencia, ¿cómo se preparó el centro? Qué buena técnica para el golpe de cabeza del bombero Juan Carlos Ibáñez. Hacia abajo cuando el arquero Rabaida esperaba el cabezazo arriba. Saliendo Uribe Española, Morales, Vargas se equivoca, que al arco ha descubierto, pero no alcanza Morales. Y ahí está salvando por puramente, en el fondo, el cuadro azul romero. José Ramás. Sí, la verdad es que la Unión se creó algunas oportunidades, ¿cierto? Pese a la soledad de Carlos María Morales arriba. Un poco apoyado con Hurtado, pero yo creo que la U es un muy buen cuadro, jugó bastante mejor que nosotros. Y la Unión jugó un partido muy malo, en comparación a cómo venía jugando los últimos partidos con la Chile. Y cómo jugó el partido contra Cobre López. Una buena acción para Salas, en la marca. Galdámez, el capitán número 6. Falta indica a Mondría y se marca el lanzamiento penal para la U de Chile, José Ramón. Sí, la verdad es que Galdámez va definitivamente a la pelota. Lamentablemente no le alcanza a tocarse, y si el Ibra sale, luego da. Y se ubica a Mardones, un buen ejecutante. Y otro gol para la U de Chile, Hernán Camacho. Había, no es cierto, cierta confianza en relación al penal, porque Mardón es un buen pateador y así lo confirmó al conquistar la tercera cifra para la U. Ahí va Valencia, Esteban Valencia. Reitero, levantó su nivel Esteban Valencia. La falta de Rojas. Y esta es la jugada para la polémica, José Ramón. A mí definitivamente la falta no fue dentro del área. Yo creo que el jugador Rojas efectivamente le hace el faul a Valencia, pero 30 o 50 centímetros fuera de la línea. Hernán Camacho. Bueno, lo que dice el dolido hincha de la Unión Española, se lo acepta. Y el más feliz de todo, era Gustavo, el colombiano. Me quedó la duda bien. Estaba viendo el partido con Julio Guerrero, me quedó la duda. Tenía una buena posición ayer, Max. La pelota estaba adentro, pero parece que el delantero de la U estaba casi casi en el límite del área. Y ahí le rega con potencia ahora a Mardones y marca el cuarto gol para la Universidad de Chile. Gran ejecución, Hernán Camacho. Hizo todo lo contrario al penal anterior. El anterior lo colocó al fondo derecho y ayer en el último un balazo. Dejó totalmente sin opción al método de una Unión Española. Y ahí tuvo la opción después del remate de Mardones. Se le escapa a Ravaida y se lo pierde ahí Juan Carlos Ibáñez. Y luego sería sustituido bajo una gran ovación salió del campo de juego. Ingresaron Jara y Hugo Bravo en el cuadro azul. Y esta falta penal, José Ramón, Hernán. Yo creo que no se animó a cobrar un tercer penal en cuanto a la Unión Española, pero la falta existió. Y ahí lo tiene Hugo Bravo, pero excelente la chique del portero Ravaida. Reiteramos la jugada. Hugo Bravo que tuvo un ingreso interesante en los minutos que jugó en el cuadro azul. Y si rehabilita la Unión Española por cuatro, goles a uno.